Buenos días mis ingos, vean lo que está pasando acá Vamos con 6 toneladas, ya estamos por aquí Eso le llaman la carretera hacia el basurero, ya descarga, traía 12, estaban las que trajo de Neiva Pero entonces ya le bajaron 6 y quedan 6 toneladas Vean lo que está pasando acá Iba aquí subiendo y lo tiró el carro hacia la izquierda Y se le dio un poquito para atrás y no respondió Porque ya montó al barranco Entonces si se le sigue dando, se va por toda la cuna de TIE, es peligroso la enterrada por ahí Entonces toca bregar a echarle material y salir para adelante Está duro pero vean Vean la situación El problema fue ese, que lo tiró para allá y vea, tocó quitarle las copas Porque aquí ya le pegó al barranco Ahí vamos, ya les muestro Tocó quitarle duro y no quiso ¡Eh! ¡Párenlo ahí! ¿Qué toca hacer en estas situaciones? Bregar a echarle lo que más se pueda de material Vean cómo dejó la huella Entonces toca echarle lo que más se pueda de material A este lado y al otro lado Ahí ya se le va a volver a dar porque ya se le echó material Ojalá salga de un solo escudionazo Bueno, mis cinco, ahí van a ver ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Si vieron no? Mi 5 como es que toca para poder que pase porque hoy no ahí quedamos si ven esto es como son ahí toca volverlos a acomodar pero entonces cuando estemos en el pavimento aquí no hay necesidad bueno mis hijos vean donde andamos por acá en las potreros del Caquetá el problema aquí es ahí van a ver como se le dio de durísimo ahí atrás brincando el problema de partir una hoja pensando que el señor dijo no ese es un solo paso feo y vea con lo que nos encontramos aquí el carro neándole contra el mundo sube aquí aquí el carro llega en esta curva aquí y se descuadra entonces ahí hunde el terreno de un solo y ahí queda empieza a patinar y el problema es que cuando se le da para atrás él busca cuneta por lo que está descuadrado y subiendo entonces muy duro muy duro la vuelta entonces mi papá me dio la orden de ir a apagar el carro van a llamar que aquí esto está muy duro para subir y que vengan a descargar acá y bregar a ver si damos la vuelta aquí mismo o irnos a ver si podemos pasar en reversa el paso feo de ahorita vamos a ver que nos toca hacer porque está muy dura la vuelta vamos a ver vamos a ver vamos a ver si ve como toca darle si ve que se mama el carro por lo parado y por lo que el barro lo amarra el barro lo pega y ahí el problema no se patina el problema es que el barro lo pega lo amarra no se patina el problema es que el barro lo pega lo amarra yo creo que sí como será la lucha a una vez la lucha de chica ella se cree que es un transporte pero vean realizar la llanta delante No, pues eso ya no es culpa del troche, la llanta delante llega acá y pues el descuadre lo tira a la pacha para allá, claro, el problema es de la trocha allá, bueno mis ingos si bien el problema es que la llanta delante se pega bien acá, pero el problema es que el descuadre llega y manda a la pacha allá al barro, entonces ahí es donde lo amarra, este es lo que digo, sin miedo acá es, bueno gente miren a ver como es que, vamos a ver que pasa, vamos a ver...